Yo quiero contarles qué es esto del Frente Renovador. Nos propuso un sueño. Somos una construcción que desde la diversidad viene a sumar, que desde la diversidad viene a plantear soluciones. Nos invitó a ponernos de pie. No vamos a permitir que se trate ni reforma de la Constitución ni reelección indefinida. Y nos dimos cuenta que éramos muchos. Que éramos cada vez más. Y el sueño se hizo más grande. Gracias por el apoyo. Gracias por el acompañamiento. A seguir trabajando. Mucha fuerza. Muchas gracias. Y seguimos avanzando. Y sumando. En cada barrio. En cada esquina. Y si peleamos por resolver los problemas de todos, vamos a vivir mucho mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.